...cuación agricultora, antecedentes personales de importancia, una insuficiencia cardíaca y un hipertiroidismo de larga edad. La medicación habitual de ella es furosemida, espirolo-lactona, aspirina y llamasol. Ella hace mes y medio presenta una herida en dedo medio de la mano derecha, luego de un accidente con una espina de arbustos. Hace un mes se agregan nódulos en el brazo derecho. Hace dos semanas en parco anemperio izquierdo y hace cinco días en la región poquilla izquierda. El examen clínico de la paciente se presenta en buen estado general. Vemos acá la lesión del dedo. Es una úlcera de forma y superficie regular en el tercer dedo de la mano derecha con papulas elitematosas antecedentes. Y a lo largo del brazo vemos esas lesiones modulares y gomosas múltiples que siguen un trayecto linfantítico. Siguiente. Acá veamos a María Barnett, todas las lesiones modulares y las lesiones gomosas. Siguiente. Mire, sigue. Mire, sigue. Y en el párpado inferior izquierdo está papula elitematosa. Viente. Mire, sigue. Esta también que nos había relatado la paciente a nivel de la región poquita izquierda. Este nódulo elitematoso a nivel de la región poquita izquierda. bien, con esta clínica con cual serían sus diagnósticos gracias